Hola, bienvenidos un día más aquí a La Urbe. Hoy es un día especial, tenemos un programa especial y lo vamos a emitir en un horario especial. Este programa se va a emitir por la noche, porque vamos a pasar a la banda de noche y aparte también por el contenido de nuestras imágenes que son un poquito más difíciles, más divertidas. Tenemos con nosotros, si luego lo verán en la mesa, planos, tenemos cintas de cine, tenemos focos de cine, porque con nosotros está hoy un director de cine, él es Sergio Blasco. Sergio Blasco estuvo aquí rodando unas escenas de su último largo, o su primer largo, mejor dicho. Ver el Cebu y también ha rodado, como según él muy bien dice, muchos cortos. Se denomina de alguna manera director de cine independiente, luego nos explicará por qué lo llama independiente, porque hay mucha gente que es título independiente, pero no es tan independiente como él cree. ¿No, Sergio? Sí, sí, bueno, luego hablamos. Luego hablamos de eso. Y también está con nosotros Mappy, que es una de las protagonistas de esta película. Y también tenemos con nosotros a Miguel, que trabajó en los efectos especiales digitales. Hay que especificar que está en el departamento de digitales y el departamento de efectos especiales, digamos, normales, por llamarlo convencionales de alguna manera. Físicos y digitales. Sergio, ¿cómo...? Bueno, bienvenido una vez más aquí a Procono, ya casi en medio de tu casa. ¿Cómo empezaste en el mundillo este del cine? ¿A qué edad te empezó a ti el gusanillo ese de quiero hacer cine? Pues como la mayoría de gente de mi generación, ¿no? Cogiendo, teniendo inquietudes, cogiendo una cámara de 8 milímetros y filmando por las calles cosas que te gustan, ¿no? Cogiendo planos y luego montándolo en tu casa, en plan, pues todo muy casero, ¿no? ¿Y a qué edad eso fue más o menos? Pues llegó en esto, pues sobre los 12 aproximadamente, sí. Este del CEU, del que luego veremos imágenes, es tu primer largo, totalmente independiente, totalmente autogestionado, autofinanciado por ti, ¿correcto? Sí, bueno, tengo que decir que he tenido el apoyo de pequeñas empresas audiovisuales valencianas, ¿no? Pero en... Puedes nombrarlas, ¿eh? No, no las voy a nombrar. Sí, he tenido pequeñas ayudas y tal, bueno, me han salido los equipos baratos, he tenido colaboraciones, los actores han regalado su tiempo, en fin, pues como todo proyecto independiente, ¿no? La gente se vuelca y la gente, pues, ve, le gusta y, en fin, y regala su tiempo, ¿no? Porque evidentemente no hay dinero para pagar a todos. Esperamos poder hacer una producción con pasta, ¿no? Algún día. Exactamente. Muy bien. ¿Cuál es la película, el nombre, el título de la película es Merezebú? ¿Cuál es el argumento, cuál es el guión, el guión que has hecho tú, por cierto, también? Sí. Que tú eres el guionista, el guionista, actor, director... Técnico en efectos especiales, barro de los platós de vez en cuando... ¿Cuál es el, digamos, la asignosis, el argumento de la película? Pues, a grandes rasgos, cuenta la historia de dos chicas que se ven relacionadas con un rockero que vende el alma al diablo, ¿no? Es un homenaje, un guiño a Fausto, el mito de Fausto, pero enfocado en nuestros tiempos, ¿no? Luego, al margen, ahí corren dos historias diferentes que acaban convirgiendo en un deslace final, ¿no? Y, bueno, eso es a grandes rasgos lo que es la sinopsis. Muy bien. ¿Usted fue difícil encontrar a los actores debido a que, al ser una producción independiente, pues, bueno, como tú bien comentas, tienen que regalar su tiempo, tienen que... que, bueno, que de alguna manera, digamos, trabajar un poco por la cara. ¿Te fue difícil? ¿No te fue fácil? ¿Hubo mucha colaboración? Porque yo, vamos, lo he visto aquí, habéis grabado escenas aquí, es trabajo de 8, 10, 12, 14, 16, 20 horas. Pues, bueno, yo ya habíamos hecho ya para otras producciones castings, para doblajes, para... Nunca había hecho castings de actores, ¿no? Como a nivel tan grande como lo hicimos para Bercebu, ¿no? Se presentaron, pues, aproximadamente casi 200 personas y, bueno, pues, fuimos eligiendo las caras y, bueno, luego, aparte de una cara que te encaja en el personaje, pues, también hace falta una buena interpretación, ¿no? Y, bueno, pues, también mirando ayudas de aquí a allá, gente que ya había colaborado en otros... en otros proyectos y, como te he dicho antes, pues, yendo por empresas y convenciendo a la gente, ¿no? De todas maneras, pues, en fin, tendría que agradecer a un montón de gente que nos tiraríamos, vamos, todo el programa diciendo nombres, ¿no? Mapi, tu personaje en esta película es Manny. Y, bueno, es tu primer largo, ¿no? O tu primera película en general. La primera, la primera. Tu primera. ¿Cómo te ha gustado trabajar? Me imagino, bueno, tienes aquí al lado, si no, te habrá encantado trabajar con Sergio, ¿no? ¿Qué tal se te ha hecho esta primera experiencia cinematográfica? Hombre, se me ha hecho un poco difícil porque, hombre, el papel es de una prostituta, yo, ¿no? Y, claro, entonces era un poco difícil, pero, de todas maneras, él me ha ayudado mucho y, pues, que me lo he pasado muy bien. Y, aparte, que tampoco tenía... me... me sentía muy identificada con la chica también. No, aparte de eso, también hicimos largas horas de ensayos con los actores. También habíamos hecho ensayitos y tal para otros, en otras... en otros trabajos, ¿no? Ya habíamos ensayado con los actores, pero no tanto como hicimos con Bercebu, ¿no? Bercebu tuvo más horas de ensayos con los actores para que se identifiquaran un poquito más con lo que era su papel, ¿no? Miguel, tú estás encargado de los efectos especiales digitales, ¿no? Sí. Que incluso llegaste a presentarte en el casting de actores, pero al final te metiste en el tema de efectos digitales, ¿no? Sí, vamos. Básicamente lo que hice fue presentarme por el morro al casting con unas amigas y dije, vamos a un casting, a bien, a pasarlo bien. A pasarlo bien. Y en la hoja que te hacía en rellenar para saber un poco, vamos, el currículum que presentaban los actores, Jose, que era animador de dibujo de animación por ordenador. Y entonces en el casting, en vez de preguntarme, oye, a ver, vamos a ver, coge este diálogo y hace esto, dijo, oye, ¿tú haces efectos especiales? ¿Podías hacerme? Y así, básicamente empezamos y hasta ahora. Bueno, ¿y cuáles son tus próximos proyectos, Sergio? Pues próximos proyectos, espero que salte la liebre en Barcelona, un proyecto que tengo presentado para un largometraje, esta vez en 35 milímetros, porque he de decir que Belzebú se hizo en un principio lo que era el planning de rodaje y lo que era todo el proyecto estaba empezando a fraguar. Al principio lo mirábamos desde que lo íbamos a realizar en 16, ¿no? Lo que pasa es que luego, en fin, pusimos los pies en el suelo y nos dimos cuenta que era carísimo. Sobre todo, se va mucho dinero, lo has revelado, ¿no? Sí. Con la tupes a Barcelona, o sea, eso es verdad que... Sí, podríamos haberla hecho perfectamente, pero luego también pensábamos en, siempre pensando lo peor, de una película independiente que, en fin, que luego tengas que moverlo tú. Y prefería tener ahí un poquito de pasta guardada para un estreno, ¿no? Un estreno digno, ¿no? Si no pudiera ser, ¿no? Entonces, prefería hacerlo en soporte digital, en DV. Y, bueno, volviendo a los proyectos, tengo presentado en Barcelona un largometraje en 35, si pudiera ser, con producción. Y, nada, pues esperando que me llamen. Llevo ya un año, por cierto. Esperando. Bueno, es que es una llamada de larga distancia, ¿no? Sí, esto es increíble, ¿no? Y todos los días, hablando por teléfono, se te va una pasta en teléfono, en viajecitos, llegas, te dan el golpe en la chepa y te vuelves a Valencia con lo mismo. Con lo opuesto. Oye, ¿está bien esto? Promesas, promesas y todo, y nada, al final no se hace nada. Tendré que hacer otra película independiente, vamos. Una más. Esta vez en 35, me arruinaré ya. Pero, bueno, me arruiné a toda la familia. Y cuando ha sacado esta película, te das cuenta que arruinado ya estabas. Se ha arruinado, tío, estoy... Esto es demasiado. Nos estamos listos para ver unas imágenes, no estamos listos, pero bueno, lo que sí que me gustaría es que de alguna manera nos diese una fecha, digamos que a partir del próximo mes de mayo o junio, estará lista el estreno de esta película, ¿no? De ver el Cebu. ¿Puede ser? ¿Seis meses a partir de ahora o...? Yo pienso que el montaje lo tendré terminado dentro de tres meses. Pero es que esto va por, vamos, va por... Luego queda la sonorización. Esto es, vamos, un trabajo de modos. Bueno, es un proceso muy... Ya lo sabes. Me parece que no se pasa, ¿no? Es un proceso muy largo. Es muy largo y yo, y vamos, si mucho tiene dinero... 2000, definitivamente. Dentro de... El efecto 2000. Sí, bueno, espero que dentro de seis meses. Sí, bueno. Esperemos, aproximadamente. Vamos a ver. Por cierto, si la tengo terminada, a ver si nos hacéis un programita y ya traemos imágenes de la película. No, definitivamente cuenta con ella. Muy bien. Bueno, Mapi, no sé, tú, ¿a ti cómo te ha dado la volada de meterte, digamos, en el mundillo del cine? Pues desde que era... Desde que era una... Pero es que de todas maneras lo del cine es por... Por... Por no currar así muy en síntico. La coge... No, 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 no. No, 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 no. No me lo has currado, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Pero bueno, tú sé que has estado trabajando a la actriz que es un trabajo serio, o sea que... Sí, sí, es un trabajo serio. Son muchísimas horas y... Sí, pero he estado, ¿eh, no? No, eh. He estado, ¿eh? ¿Cómo has estado? Me ha digitalizado tu cama, tu cara y ha hecho un muñequito. Sí, era un guiñón. No, 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 no. Sí, 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 sí. No, pero que no, es un trabajo serio, no, me encanta. No, estoy muy contento. Ha hecho un... Es uno de los personajes, no es porque ella esté aquí ahora. Yo siempre lo he dicho, ¿eh? Desde que vimos la cara de Mappy, al principio no me encajaba con el protagonista, porque la protagonista que lo iba a hacer era una chica que estaba en Holanda, se tuvo que ir por motivos personales a Holanda y ya tenía muy centrado lo que era el personaje en esa chica, ¿no? Entonces me costó mucho encontrar una cara, ¿no? Sobre todo en Valencia, en Valencia. Oye, hubo una anécdota de que están en un tiroteo morida y uno de los actores llevaba una pistola y alguien llamó a la policía y vino la policía, o una historia así, o algo así. Sí. En la farmacia. Plaqueta. Escena 4, plano 37B, toma 1. Tuvimos un percance bastante fuerte, me salió un juicio por armas, estábamos en un particular y nada, pues un actor se salió a fumarse un cigarrillo fuera de la farmacia. Con la pistola, ¿no? Con la pistola totalmente caracterizada, como un yonki barrio bajero. Una señora desde la ventana lo vio y se pensó lo peor, ¿no? No se dio cuenta de que estábamos haciendo una película y bueno, pues vino la ponía. Una de cámaras ni había gente y fuera. Estaban las cámaras, pero estaban dentro. Estaban dentro. Y estaba el actor fuera, pues tranquilamente fumándose un cigarrillo, porque dentro, pues en fin, pues era un agoyo, ¿no? Que fumara la gente. Y nada, pues la policía se presentó ahí, pistola en manos, entraron con el actor encañonándolo y fue un... Y se hubiera decidido grabarlo, ¿no? Fue, eh, ahí está grabado, pero en fin, la chica que llevaba la cámara, la pegadora, se asustó y cortó. Sí, vamos a pasar de un par de minutos a publicidad y luego volvemos y seguimos charlando sobre todos los proyectos, cosas y ideas que tienes en la mente, ¿de acuerdo? De acuerdo. Venga, volvemos en un minuto. Bueno, entonces me estabas comentando de los proyectos que estabas haciendo, nos hemos quedado como antes a mitad ahí de los proyectos que ibas a hacer, aunque lo hemos comentado antes. Sí, bueno, hablábamos de los efectos especiales, ¿no? Sí, sí. Nada, pues prácticamente empecé los cortos, lo que hemos visto al principio, el clip que hemos visto al principio, he mostrado los trabajos que han tenido una mínima distribución, una mínima difusión y, bueno, lo que Belzebú, lo último que he hecho ahora es largo. Pero anterior a esto, pues hice varios cortos donde, como te he dicho también antes, eran excusas para mostrar efectos especiales. Yo es que de pequeñito había visto, vi muchas películas de estas de sangre y todas eran en plan eso. ¿Recuerdas alguna así en especial con cariño o algo? Ostras, muchas. Evil Dead, por ejemplo, de Sam Raimi, a mí me trastornó esa película, por eso... Fue la que te marcó definitivamente, ¿no? Sí, por ejemplo, sí, Evil Dead, por ejemplo, sí. Sí, entre muchas, ¿no? Tampoco quiero que la gente piense, joder, tío, este, con sangre, sexo, drogas, siempre lo mismo, ¿no? A mí me gusta el song well y todo, ¿eh? Por cierto, no, pero bueno, yo me imagino, como todo, ¿no? Que la gente evoluciona, como han evolucionado grandes actores en el cine español o norteamericano o finlandés. Bueno, o sea, uno empieza haciendo sus pinitos, luego va mirando retrospectivamente, bueno, y vas evolucionando de lo primero que hiciste a lo que luego vas acabando haciendo. Obviamente, pues tiene que haber un proceso de evolución. Luego, bueno, pues cuando, me imagino que cuando veas tus imágenes dentro de 10, 15 años, pues alucinarás, me imagino, ¿no? Sí, bueno, de todas maneras, yo... O alucinas ahora cuando ves imágenes de hace 3 años, por ejemplo. Sí, sí, por supuesto, a mí me da vergüenza, a mí me da vergüenza, precisamente este sábado voy a un certamen de, en fin, de cortos que me han invitado y van a pasar mi primer corto. No es que rehuya, ¿no?, de lo primero que he hecho, pero te da vergüenza, ¿no?, porque, hostia... ¿Cómo decir, yo sí que para hacer lo mejor ahora? Exactamente, la gente está viendo lo que tú hiciste, ¿no?, lo que has hecho. No lo que has acabado ahora, claro. Entonces, me da un poquito de vergüenza, pero no rehuyo a lo que son los primeros trabajos, ¿no? Bueno, me imagino que esa vergüenza será por un rollo de superación, ¿no?, de que es como lo que te está diciendo, ojo, que lo sé hacer mejor, que... Sí, bueno, y tampoco quedarte estancado en el estilo, ¿no?, tampoco mola que la gente te encasille, te diga, no, este tío productor o realizador de cine gore o de cine independiente o de cine casposo, pues no, no sé. Yo pienso que en Percebu también hemos hecho, creo que he logrado una miscelánea de estilos, ¿no?, hemos mezclado el drama con el humor, con el terror, con lo salvaje del cine más oscuro de terror, no sé, hemos hecho un batiburrillo de estilos, ¿no? He intentado, digamos, desmarcarte también y, bueno, ir experimentando cosas. Hombre, ¿qué sabes? Yo no sé, hoy por hoy, pues con la inquietud que tienes, pero igual dentro de 10 años, pues te apuntas a una película de amor. Sí, hostia, sí, si tengo un proyecto, hombre, si tengo un proyecto romántico y todo. Una love story, ¿no?, una historia de amor, o sea, o un romance, o un... Si yo por intentarlo, como ya te he dicho, y te vuelvo a decir, y siempre diré hasta que gano algo de pasta, que estoy arruinado, tengo hasta guiones, macho, de amor, sí, 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 de amor guarro, ¿eh? Bueno, que es amor guarro, que es amor limpio, define. Yo qué sé, en el amor siempre hay guarrerías, ¿no? Pero el amor va en el sexo. Bueno, amor y sexo van juntos, hombre. Eso, de hoy en día, macho, casi ya estamos con un pie en el 2000, macho, va. ¿Cómo que estamos ya con los dos? Bueno, pero es lo que te digo, o sea, que la gente evoluciona, va haciendo sus pinillos y tal, y bueno, que es una persona joven y que va por ahí, ¿no? Es como, no sé, si tú ves las primeras películas, hombre, te digo, por ser el más famoso y tal y cual, y que está en boga por el rey de los Oscars, de Almodóvar, por ejemplo. Tú ves lo que hacía antes, lo que hace ahora, y bueno, no sé, o sea, pero es una gran diferencia de que, hombre, pues también tiene más medio, más cámara, más pasta, pues me imagino que con la gente que lo sigue intentando, consigue esas cosas, ¿no? Sí, pero, macho, ¿cómo me metes a Almodóvar, macho, a hacer lo que yo hago, tío? Bueno, tú ahora has visto a Petit Lucimo y a otras chicas un montón. Sí, sí, por supuesto, pero, macho, era la Madrid loca por aquellas, macho. Hoy en día los tiempos han cambiado mucho, yo qué sé, además, a saber lo que... Pero lo que te quiero decir es la evolución que sí que... Sí, sí, la evolución que sigue un realizador, exactamente, sí. A ver si me entiendes, no es que te esté comparando a Almodóvar. Sí, sí, no, no, ni mucho menos. Pero lo que te quiero decir es que, bueno, que yo le he oído entrevistas y el tío, cuando llegaba por su tercera película, no hay ahora, ahora ya el tío le digo, guau, pero cuando iba por su tercera película, me acuerdo de una entrevista que le hicieron en Tradición Española, pues como que le daba así, hombre, no le daba a corte, porque este tío no le daba a corte nada, pero como que le daba un poco de, no, Pepi Lucimo y tal, como que soy capaz de hacerlo mejor, ¿no? Sí, a mí me parece una película estupenda, Pepi Lucimo. Por ejemplo, o sea, quiero decirte que la gente... Lo que hace ahora a mí personalmente no me gusta, ¿no? Y a lo mejor, pues Pepi sí que te gustó, ¿no? Y es, unimos con lo que hablábamos antes de los principios, de reunir de los principios, pero es que yo pienso que en general el artista ya en general siempre mira por su último hijo, ¿no? Eso es inevitable. Eso es lógico. Es lógico. Bueno, Mapi, ¿tú has estudiado interpretación o algo o cuéntanos qué...? Bueno, estoy estudiando aún, estoy en segundo de la Escuela de Actos, aquí en Valencia. Aquí en Valencia, ¿y cómo se come esto? ¿Cómo se come esto? Sí, o sea, que si te vas a clase y sigues trabajando... Sí, 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 voy a clase... Te presentas todos los castings que te salen... Sí, lo que pasa es que aquí en Valencia es muy difícil. Es más difícil que castings, sí, hay muchos, pero suelen ser de... Por del CEU, de sitios así de... ¿Sabes? Que no son de gente así... Experimentada. Experimentada. O sea, que yo estoy... ¿No? Experimentada. Sergio es una persona experimentada. No, pero que sí, estoy estudiando segundo de ESO y... Y nada, algún cursillo que sale del... Segundo de ESO. No, segundo de... De dramático. No, es que como lo del ESO... No, y algún cursillo que salga, ¿sabes? Me apunto. Y ahí los castings lo mismo. Lo que pasa es que es muy difícil. Es muy difícil. Y siempre se meten las chicas que... ¿No? ¿Las chicas que no? No, no sé. Las chicas que yo que sé que... No, los chicos y las chicas que tienen más contactos. Bueno, pero imagino que si también irá... ¿A ti cómo te daría información de que hay un castigo? Por ejemplo, ¿cómo te enteraste de que...? En la escuela. Sergio, en la escuela te enteraste... ¿Tú fuiste a la escuela, Sergio? Sí, bueno, carteles lo pusimos... ¿En todos sitios? En todos los sitios, sí. Lo que pasa es que... Bueno, aprovecho para dar las gracias a la escuela del actor, porque, en fin, bastante gente involucrada en la película a nivel actoral vienen de la escuela del actor. Y, bueno, hemos tenido de todo, ¿no? Gente... Han habido grandes interpretaciones de gente, ¿no? Que como Mappy, por ejemplo, que está en segundo y es... No sé, vuelvo a decir, no es porque esté aquí, ¿no? Pero hay gente que nace ya con un actor dentro, ¿no? Y te puedes coger una persona de la calle y clavarte una interpretación. Y te puedes coger a un tío que está, vamos, lleva toda la vida en la historia y cagarte una escena, ¿no? O sea, hay gente... Yo pienso que el actor nace, no se hace, ¿no? Luego ya es la técnica, ¿no? Luego ya va cogiendo técnicas. Cuando no tengas experiencia. Exactamente. Bueno, entonces, ¿cómo piensas tu Mappy? ¿Tiene futuro o no tiene futuro? Yo creo que mucho, sí. Sinceramente. Es cierto, pienso que sí. Bajo amenazas. Sí. Pues nada, llámame. Llámame, llámame. ¿Y nuestra vista a la derecha? ¿Qué opinas de...? Un monstruo este. ¿Qué opinas de tus presiones? Un monstruo. Sí, me maría de insultarme siempre. Llamadme un monstruo. Siempre llámame un monstruo. Lo que sí que me gustaría es cuando tuvieras unas imágenes de, bueno, de trozos ya, cuando tengas en la película, digamos, un poco más avanzada, aquí unos meses. Entonces, de aquí, bueno, pues quizás verano, otoño del año que viene, pues sí que nos gustaría ver, bueno, pues el trabajo que es que ha hecho Miguel, ¿no? Miguel. Sí, es que es una pena que no podíamos ver ahora nada montado y... Bueno, es que está realmente acabando, se acaba recientemente, acaba la película y estás en el proceso de montar. Estamos montando y... Que además, gracias por venir, nada más, porque sé que las horas las tienes contadísimas, estás, siempre que te llaman móvil, estás ahí metido en edición, o sea, sé que es un trabajo a la de dejarse un poco los ojos. Y bueno, a ver cuando vemos algo de tu trabajo a nivel de efectos digitales, ¿no? Sí, en cuanto me ponga a hacer ya algo que realmente se pueda enseñar, básicamente ahora lo que estoy haciendo es un poco ir probando, testeando formas, porque también es un poco, yo es la primera vez que trabajo también para hacer en cine algo, hasta ahora ya he trabajado animación pura y dura, sin imagen real, de por medio, entonces también es un poco nuevo para mí en este campo. Muy bien, y antes que hayas hecho publicidad, bueno, aparte de que estás empezando también, que es una persona joven y tal. Sí, bueno, yo antes, anteriormente había dado clases de animación por ordenador y también... ¿Dado o tomado? Dado, bueno, primero recibí y luego... Sí, bueno, para poder llegar, primero recibí, pero no te van más. Sí, y... Ah, perdón. No, perdón. Luego también estuve trabajando en una productora de aquí de Valencia que se llama Cartoon Producciones, haciendo dibujos animados, de animación tradicional, para... la mayoría eran para Inglaterra, él también se hizo, es donde se hizo aquí en Valencia lo de Pumbi, que es muy conocido por aquí, y los dibujos de Bábalá también se hicieron en esa productora. Muy bien. A nivel de técnicos y a nivel de actores, ¿no? Sí. Entonces, Miguel, yo me sorprendí mucho con Miguel, ¿no? Porque me entra un tío, como el que tenemos aquí, se me planta como actor y... No te enfades, Miguel, era muy malo. En fin, luego leía el currículum y digo, joder, este tío para lo joven que es, y en fin, o sea, era un currículum increíble, ¿no? O sea, un tío para lo joven que es, dando clases, ¿no?, de informática, de diseño en 3D, de... en fin, tuvimos una entrevistilla y, vamos, vi que era un tío cabal y un tío que, vamos, cualificado para... Serio, cualificado. Sí, y además muy serio y muy... Cualificado, perdón. Bueno, también tienes un lado cachondo, ¿eh? Porque para trabajar contigo tienes un lado cachondo, ¿no? Sí, sí, hay que tenerlo, si no, muy aburrido. No, pero bueno, yo he visto aquí, cuando habéis rodado escenas aquí, en Proconó, que bueno, que sí, que es un tío que... jiji, jaja, juju, pero la de currar, se curra, o sea, lo he visto con mis propios ojos y durante un montón de horas, o sea, eso es cierto. Sí, sí, es que la gente que me ha conocido, como Mappy, por ejemplo, Miguel, la han conocido como un viejo de cascarrabia o algo así. Sí, no, yo en el rodaje di una imagen un poquito, la gente que me empieza a conocer ahora, cuando ya ha terminado el rodaje, he de decir que el rodaje duró cuatro meses, cuatro meses que nos pasaron mil y una, ¿no? O sea, desde, no sé, desde un efecto especial, por ejemplo, yo, joderme el hombro, vamos, que estuve, tuve que ir directamente a la UBI, hasta, no sé, hasta el tema este de la farmacia, las denuncias, o sea, nos han pasado mil y una, ¿no? Bueno, en la escena, perdón que te corte, en que uno de los coches vuelca y está presupuesto, 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 ¿cómo se dice? Bueno, igual. Que iba a ir a un sitio, estaba previsto, previsto que iba a ir a un sitio. Sí, no sé si las hemos visto ahora, si no sería un punto verlas, ¿no? Sí, bueno. Al final en la escena que cuando el coche al final cae, incluso le das a otro coche, que es uno que está aparcado y inaparcado. Sí, es que aquí hubo un... Un fallo de... No, aquí me falló un especialista, ¿no? Que estaba ya previsto, habíamos hablado mucho, nos habíamos reunidos, habíamos visto el modelo de... Teníamos dos coches, ¿no? Elegimos al final con el que se hizo, y este hombre pues era piloto de rallies, en plan aficionado, pero ya tenía pues... Su experiencia, ¿no? Tenía su experiencia en golpes, y nada, pues el especialista este a última hora pues me falló, me falló y tuvo las cervicales, se jodió las cervicales, y bueno, a última hora nos llegó otro, su compañero, ¿no? Que también tenía experiencia, pero en fin, no habíamos hablado tanto, no sabíamos... no sabía tanto del tema, y nada, pues lo hizo muy bien, lo hizo muy bien, se pasó un poquito porque entró en la rampa a más velocidad de lo... Sí, ahí están volviendo las imágenes, están un poco más adelante. Sí, están un poquito más... No sé si les da el tiempo, pero sí... Sí, un poquito más adelante están. Y nada, entró demasiado rápido en la rampa, tenía que haber chocado con un coche de desguace, y bueno, saltó lo que eran los límites de seguridad... De protección, digamos. Sí, y se fue a estrellar contra un coche de un vecino, ¿no? Pero de todas maneras, pues como teníamos responsabilidad civil y todo, no pasó nada, el señor se le pagó y tal, pero más que nada fue el susto, ¿no? El susto de que se hubiera ido y que se hubiera estampado contra la gente que estaba tirando. Pero la gente estaba esperando, sí, bueno... Entonces a mí eso me puso, vamos, de... Tensión, es un poco de tensión. Sí, hubieron momentos muy críticos en la película donde, en fin... ¿Cuál fue el momento más duro, digamos así, bueno, aparte lo del coche que ves que probablemente está sin control, que se va, que ves que se va, que pasa los límites, que sigue más allá, que de repente choca, aparte de lo de la farmacia, de que de repente estés jugando una escena y una señora seguida estés atracando la farmacia de verdad, que bueno, es un poco para reírte ahora, pero bueno, te está pasando... Sí, no, no, yo ahora entro al programa y vamos, estamos aquí de cachondeo y tal, pero yo ya me estoy empezando a poner serio y me está entrando un mal rollo, porque es que estoy ya retrocediendo atrás. No, no, José, mal rollo, mal rollo hay en... hemos tenido en muchos momentos, ¿no? No, pero son anécdotas curiosas. Sí, anécdotas curiosas, ¿no? Y graciosas, ¿no? Sí, sí, que luego te ríes y cuanto más pasa el tiempo más te ríes. Claro, cuanto más... exactamente. Yo, hay una anécdota muy curiosa, ¿no? Yo, aunque parezca mentira, no tengo aprensión a la sangre real. Bueno, yo a mí me sacan sangre y yo me desmayo, aunque no te lo creas, es cierto. Tú. Y tengo aprensión a las agujas y, bueno, la señorita Mappy, Manny, en la película, hay una escena donde, como ha comentado ella, pues hace un papel de drogadicta, de yonki, había una escena donde se metía un pico y, bueno, pues esta escena es real. No se mete el pico real, pero se clava la aguja. Se clava la aguja y el señor Blasco estaba en un primer plano cerradísimo, que se le veían hasta los poros de la piel. Y, bueno, estaba yo con unos sudores que me resbalaban por la nuca, temblando, intentando terminar el plano porque me caía... vamos, tengo aprensión a las agujas. Y fíjate si soy más oca que en mi película tiene que haber un primer plano de una vena, de una aguja entrando en una vena. Bueno, y como le decía a Mappy, ¿cómo se come esto? Bueno, pues yo en un principio le comenté a Mappy que lo podíamos hacer en un efecto especial, ¿te acuerdas? Sí. Y ella, pues, como es un poco dura la mujer, que dijo, no, no, quedará más real. Lo hacemos real, lo hacemos en vivo, ¿no? Bueno, Mappy, ¿y tú qué pasa? De repente te coges y te metes un buquillo. ¿Un qué? Nada, un pico. Sí, pero no, de todas maneras eso no, para mí no fue más fuerte. ¿Qué fue para ti más fuerte de la misma? Los desnudos. ¿Los desnudos? Nada más, antes de empezar la película, no nos conocía ahora, hombre, no, es que no me importe, ¿sabes? Pero al principio no nos conocía y imagínate, pues ponte en la cama, así como Dios te trajo y aún intentando comentar, y con las braguitas, por favor, con las braguitas. Oye, pero éramos caballeros, ¿eh? Sí, no, no, sí, sí, sí. Es que va a dar la impresión de que soy un guarro. No, 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 sí. Oye, hay escenas fuertes, hacía que estuviera la gente necesaria, la gente que no tenía que estar fuera. Y muy bien, ¿no? Me sentía a gusto, oye, y eso que yo no hago ni dobles en la playa. Ya, o sea, digamos que las escenas de desnudos fue lo que más te costó. Sí, lo que más me costó son las escenas de desnudos, al principio, no, ya. Pero bien. Te trae, te trae. Te trae recuerdos. una escena donde estaban ellos dos y estaba yo de cámara y me decía, no mires, no mires y yo estaba con el visor ahí y yo, ¿qué hago? Yo, al palpa voy tocando, ¿no? Pero si es que hoy en día, joder en cualquier película convencional tenemos un desnudo yo creo que en la película estamos ahora de cachondeo y hablando ah, sí, pues los desnudos, joder, pues a mí como tío, pues también me da vergüenza enseñar la cola, coño pero si es que no son gratuitas en la película los desnudos en la película no son nada gratuitos No, pero vamos a ver una cosa lo que sí, bueno, tu película bueno, no digo ni afortunada ni desgraciadamente sí que tanto hay desnudo masculino como femenino pero no, tú como director bueno, yo como espectador y como, bueno, no te cansa mucho que solo se vea el desnudo, digamos femenino, que sea la mujer siempre Exactamente que solo sea, vayamos siempre a lo mismo Exactamente, joder, pues a las tías también les apetece de vez en cuando ver a un tío en pelotas Bueno, oye, una persona chorrada pero es que es cierto Sí, no, y además yo lo reivindico, ¿sabes? No, exactamente de que solo se ve bueno, a mí me gusta la mujer ahora aquí le gustan los hombres pero aquí hiciste ¿Qué dices, tío? No, no que cabrón que no, que es por ejemplo que no tenemos aquí en contra de los homosexuales No, no, yo tampoco tengo nada en contra pero... Era una pequeña broma ¡Ah, verón, que eres, tío! No, te lo quieres Mira, te has quedado sin monstruo, tío me voy No, no, no aquí el único que ha tenido alguna anécdota para contar con homosexuales me parece que ha sido él Sí, bueno, es que en mi película en mi película a mí me va de todo O sea, que está un poco traumatizado ¿Qué pasa? ¿Que te tiran los trastos? No, no, no Yo no tengo... No, esto es una pequeña broma vamos a dejarlo a... vamos a ponernos serios yo no tengo nada en contra No puedes competir con una producción que estamos viéndose en las pantallas no, no sé incluso con una producción española que en 35 entonces pienso que lo que no muestran ellos los muestro yo ¿Sabes? La gente lo que quiere ver es ver eso ver provocación y también pienso que una película debe provocar algo ya sea asco, ya sea risa, ya sea humor Bueno, pero ¿qué opinas de las producciones? Por ejemplo, que sacan ya siempre es inevitable la película española de la tía en pelotas Sí, bueno, pero eso ya es ya en las películas de Ozores, macho hoy en día ya... Bueno, oye esto sí que espero que dentro de unos meses tengas algo más de material para enseñarnos Sí que estemos más en contacto cuando tengáis Mapi, suerte en tu carrera que acabas de empezar Miguel, lo mismo digamos empezando, digamos, a ti más en el aspecto cinematográfico y bueno, a ti pues nada tus proyectos que te sigan bien esa llamada de larga distancia espero que te llegue algún día Esperemos, sí, sí ¿no? Sí, 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 sí sigo esperando Sigo esperando ¿Pero sigues haciendo Tienes a Barcelona o...? Sí, ahora mismo bueno, tengo que presentar esta película a la productora ellos quieren ver el producto terminado y nada a ver si hay suerte y les gusta y se puede ver en en muchos sitios y en un momento dado puedo hacer mis próximos proyectos que son películas como ya te he dicho es una película de acción un guión de acción y también una película de amor que estábamos de cachondeo pero es cierto es una película de amor No, no, no pues tío, si yo creo en la evolución de los directores la evolución de los actores la evolución de los digamos de efectos especiales la evolución de los técnicos que están detrás Bueno, pero la evolución tampoco tiene que ir hacia las películas de amor No, no, no en absoluto pero que hiciste pero que vayas tocando géneros de terror Sí, sí, por supuesto que de repente te llegue un proyecto bueno dentro de 8 años o 10 años pues de la llegada de los marcianos que te puedo decir yo no sé es lo que sea nos despedimos ya nos hemos tenido nuestros 45 minutos de programa y esperamos verte pronto ¿no? Cuando quieras y cuando tengas más imágenes tenemos nuestra compañera Blanca que tiene un programa dedicado exclusivamente a cine y sabe muchísimo más de cine que yo y espero bueno que algún día te invite que acompañe a Blanca Gras en su programa Premier y bueno ahí creo sería el lugar apropiado para mostrar tu cine para que hables de directores de actores y de todo el conglomerado del cine tanto extranjero como nacional así que nos despedimos una vez más aquí desde la urbe y volvemos en una semana ¿de acuerdo? Muchas gracias de la urbe de la urbe de la urbe de la urbe